Dime tu mano Mi amigo que quiero saludarte Desde hace un tiempo que busco la forma para hablarte Ven y charlemos de cosas que nos traerán recuerdos Compla de viejos caminos que enmarcan a mi pueblo Pueblo de mis cuitas, de realidades que en ti creció Toda la grandeza de un gran destino que Dios te dio Pueblo de mis cuitas, de realidades que en ti creció Toda la grandeza de un gran destino que Dios te dio Que bello es el cielo en la tierra mía Y el paisaje crece, crece en lejanía Aquel paisaje nació sobre una tarde de sol De ahí el destino marcó el sendero de mi canción Y desde entonces yo soy romántico y soñador Porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión Gustavo Aroza Martínez ¡Germán, parla de tu globo! ¡Opa! ¡Germán, parla de tu globo! Porque tengo poesía Flota en el viento la fuerza que tiene el alma mía Traigo mi pecho encendido, estoy reconfortado Cuando le canto a mi tierra me siento enamorado Traigo la esperanza del hombre alegre de aquel canto Que en versos y flores mitigue el alma mata el dolor Traigo la esperanza del hombre alegre de aquel cantor La nube descansan en la cerraria y al bajar al valle llueve de alegría Aquel paisaje nació sobre una tarde de sol De ahí el destino marcó el sendero de mi canción Y desde entonces yo soy romántico y soñador Porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión ¡Más llorando! ¡Cuida de la compañera Juárez! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!